BILILILI BOY BILILILI BOY BILILILI BOY BILILILI BOY Dime enamoré, yo nunca lo leí Mi corazón está sufriendo una herida Yo siempre te cuidé, yo siempre te adoré Por eso me duele mucho tu despedida Y de ti me enamoré No quiero describir lo que siento y no encuentro palabras Y de mismo cupido sé que no voy a poder encontrarla Porque esto no es amor Es algo tan fuerte que No puedo decir ni siquiera que de ti yo me enamoré Porque esta noche necesito estar contigo No me digas que no Tu ausencia me hace daño Sabes que te extraño Yo cumpliré con lo que prometí De ti me enamoré Yo nunca lo leí Mi corazón está sufriendo una herida Yo siempre te cuidé Yo siempre te adoré Por eso me duele mucho tu despedida De ti me enamoré Yo nunca lo leí Mi corazón está sufriendo una herida Yo siempre te cuidé Yo siempre te adoré Por eso me duele mucho tu despedida Mi bombosito Dile a tu mamá y a tu papito Que soy un afortunado Que no tiene delitos Dile que tu corazón a mí me está pidiendo gritos Que te llene de cariñitos Porque esta noche necesito estar contigo No me digas que no Tu ausencia me hace daño Sabes que te extraño Yo cumpliré con lo que prometí De ti me enamoré Yo nunca lo leí Mi corazón está sufriendo una herida Yo siempre te cuidé Yo siempre te adoré Por eso me duele mucho tu despedida De ti me enamoré Yo nunca lo leí Mi corazón está sufriendo una herida Yo siempre te cuidé Yo siempre te adoré Por eso me duele mucho tu despedida De ti me enamoré Eh, eh Me quiero describir lo que siento Y no encuentro palabras Y De mismo cupido Sé que no voy a poder encontrarla Porque esto no es amor Es algo tan fuerte que No puedo decir ni siquiera Que de ti yo me enamoré Original Candyman El Camel y Candyman D.A.U.N.I. Célula Music D.A.U.N.I. Con Libán Libán Célula Music D.A.U.N.I Manicomio Records Kiki Pro Master La Grande Super Kiki Pro B.L.I.L. Boy B.L.I.L. Boy B.L.I.L.L. Boy B.L.I.L. B.L.I.L. Boy ¡Gracias!